Es lo que siento, es lo que siento y te lo tengo que decir, tengo que sacar todo esto porque si no me muero, si no te lo digo me muero. Viste que hay cosas que uno siente, no es cierto, pero que primero no se da cuenta y después con el tiempo, nada, con el tiempo se sienten y están latentes. ¿Latentes se dice? Sí, creo que sí. Están ahí en uno, no es cierto, esas cositas y uno no puede dejar de sentirlas. Digamos, a ver, en resumen, es como cuando uno se plancha el pelo, ¿viste? Que tiene rulo, se plancha el pelo, se plancha el pelo, pero ¿qué pasa? Uno sale a la calle y si te agarra humedad, ¿qué pasa? El rulo siempre vuelve. ¿Por qué? Porque el rulo siempre está. Por más que uno lo alice y lo alice, el rulo siempre está. Para escuchar nuevamente, presione 1. Para borrar, presione 2. Para salir, presione 8. Suscríbete al canal.